Pues es que hoy hemos conocido un experimento pionero en Europa promovido por la Universidad de Málaga en colaboración con la Complutense de Madrid y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Durante una semana se le retiró el móvil a un centenar de jóvenes que solían usarlo cinco horas diarias. Como consecuencia de la experiencia, estos jóvenes, entre 15 y 24 años, mostraron síntomas de ansiedad, de nerviosismo y de dependencia. Esta patología, el miedo a quedarse sin móvil o incomunicado de internet, ya tiene nombre. Es la nomofobia. Es un acrónimo todavía no recogido por el diccionario, pero bendecido por la Fundeu, en la que participa la Real Academia. Pero fijémonos hoy en la palabra dependencia, que es un término que ha ido extendiendo su significado a través del tiempo. Nombra en general la situación de quien depende de algo o de alguien, y particularmente a las personas que no pueden valerse por sí mismas. Este término ha desplazado a otras palabras antes frecuentes como minusválido o inválido. Sucede algo parecido con drogodependiente frente a drogadicto. Dependiente tiene un femenino que es dependienta, utilizado incluso por aquellos cruzados contra el lenguaje inclusivo que se niegan a llamar presidenta a una mujer que preside. Pero después tienen asistenta en casa, se dirigen con naturalidad a una dependienta en un comercio, e incluso con un par de vinitos a lo mejor despotrican de su parienta ante sus amigotes en el bar del barrio o en los pasillos del Congreso de los Diputados. Sin embargo, aún los partidarios de la inclusión en el lenguaje prescindirán de este femenino dependienta en algunos casos concretos, para no llamar a equívocos. De una mujer acogida a la ley de dependencia, nunca diremos que es una dependienta. Y aquella chica que se emancipa, pues nunca será independienta, sino independiente. Al menos Francino Rafa, de momento.